Francisco de la Masa la bautizó como la calle más antiguo de América. El hombre que en 1523 trazó sobre las ruinas de Tenochtitlán, la nueva ciudad colonial, tomó como eje la vieja calzada que los mexicas habían diseñado. Tacuba es una calle llena de historias, edificios que han podido testificar eventos trágicos de la ciudad, como la muerte por hierro de Moctezuma, titulada así por Cortés. Fue la puerta por la que los españoles huyeron de Tenochtitlán y el lugar donde Bocanegra escribiría los pocos versos que se le conocieron. Folclor, edificaciones históricas, leyendas, algarabía, todo eso representa a la calle de Tacuba. Fue la puerta por la que los españoles huyeron de Tenochtitlán Fue la puerta por la que los españoles huyeron de Tenochtitlán La calle de Tacuba, o por su significado en Náhuatl, lugar de arbusto de flores amarillas de cinco pétalos, cambió de nombre varias veces. Primero fue Escalerillas, Santa Clara, San Andrés, Mariscala y hasta el pueblo de Tacuba. Con una extensión de casi ocho kilómetros, Tacuba se extendió desde lo que fue la Plaza Mayor hasta Tuxpán, donde hoy se encuentra el metro Tacuba. Este territorio fue conquistado por el cuarto rey mexica, Iscoatl, quien se alió con Texcoco y Tenochtitlán, formando una triple alianza. Tacuba fue a su vez una de las tres salidas de la ciudad a tierra firme, empezando por el centro hasta el costado poniente del interior del recinto sagrado del Templo Mayor, bajo el nombre de Tlacopan. Misma vía que iba desde la Plaza Mayor hasta Tuxpán. En sus orígenes comprendió la primera cuadra de República de Guatemala, esa que corre a espaldas de la catedral y que en otros momentos se llamó Escalerillas y Primera del Reloj. Luego continuaba por las actuales avenidas Hidalgo, Puente de Alvarado, Riviera de San Cosme y México-Tacuba. Por esta calle se paseó mil veces Moctezuma vestido como un dios, junto con sacerdotes, guerreros, caciques y damas que vestían con lujo multicolor bordados, plumas y joyas. La calzada fue escenario de un intenso tráfico de gente, incalculable algarabía y mercancías fabulosas, panzudos cántaros vidriados llenos de miel o de cera olorosa, infinito número de flores, novedizos sartales de pescados, conejos, liebres, perrillos castrados para comer y magistrales piezas de arte plumario y alhajas, por citar algunos cuantos. Como comentariste su libro, por la vieja calzada de Tlacopan. Tlacopan fue además un centro ceremonial. En el solsticio de invierno fue la ruta del Panquetzaliste, una de las fiestas más importantes para los mexicas. En honor a Huitzilopochtli, su dios de la guerra. Durante estas fiestas se representaba al dios con masa y amaranto. La figurilla era paseada por Tacuba hasta llegar a Huitzilopochtli, y un hombre lo cargaba en brazos desde el templo de Huitzilopochtli. A su regreso, en su sede, el dios era mostrado a quienes serían sacrificados. Tlacopan fue testigo del arribo de los españoles y también fue el resguardo durante ocho meses de las tropas de Cortés en el llamado Palacio de Axayacatl, o Casas Viejas de Moctezuma, que se conformaba por la calle de Monte de Piedad, Madero, Isabela Católica y, por supuesto, Tacuba. Hernán Cortés decide que las constantes batallas que enfrentaba con los mexicas eran insostenibles, por lo que planeó huir abandonando parte de su oro indígena que no podía llevar consigo. La noche del 30 de junio de 1520 caía un aguacero, bajo el cual Cortés planó escapar con un séquito que superaba a los 700 hombres y mujeres, entre ellos sus capitanes, caballos, indios tlaxcatecas y las dos hijas de Moctezuma. Al llegar a la esquina de Santa Isabel, una mujer que iba a sacar agua a la luz de un tizón encendido contempla los fugitivos. Arroja la tea con que se alumbra las aguas del canal y anuncia a gritos la fuga de los españoles. Los sentinelas mexicas corrieron la voz y bajo el relámpago de la medianoche los españoles se vieron cercados por cientos de canoas repletos de guerreros en la negrura de la noche. Cortés perdió a la mitad de su milicia. Esa noche, los españoles fueron derrotados. Francisco López de Gómara describe en su historia general de las Indias. Cortés a eso se paró y aún se sentó. Y no a descansar, sino a hacer duelo sobre los muertos y qué vivos quedaban. Y pensar y decir el va que la fortuna le daba con perder tantos amigos, tanto tesoro, tanto mando, tan grande ciudad y reino. Y no solamente lloraba la desventura presente, más temía la venidera por estar todos heridos. Y quién no llorara viendo la muerte y estrago de aquellos que con tanto triunfo, pompa y regocijo entrado había. El legendario árbol de Popotla, aquel aguagüete bajo el que presuntamente lloró Cortés, fue quemado dos veces entre el año de 1972 y 1981, dejando en la actualidad solo la base del tronco sobre la calle de Tacuba. Cuenta la leyenda que durante la retirada de los españoles por esta calzada, Pedro de Alvarado, conquistador de Tenochtitlán, al llegar a la tercera cortadura de la calzada de Tlacopan, clavó su lanza en los objetos que asomaban sobre las aguas. Se echó hacia adelante con todo el impulso posible y de un salto salvó el foso, dejando abandonado a su compañero Juan Velázquez de León y 200 soldados. El hecho tan fabuloso bautizó esta calle como Puente de Alvarado. Para 1632, este terreno tenía más de 60 haciendas, 28 pueblos y 12 barrios. Entre ellos destacaban los gremios de orfebres, artesanos y zapateros, que brindaban sus servicios a los españoles desde tiempos del virreinato. Hoy en día, el gremio del zapatero se ha sabido preservar en el tiempo. Todavía hay quien mande a hacer sus zapatos de ballet clásico o baile regional en esta zona del centro histórico. Durante la colonia, la propagación de indigentes en la Ciudad de México alertó a los frailes franciscanos que se dieron a la tarea de edificar un hospital llamado de terceros en la calle San Andrés, ahora Tacúa. Su creación inició en 1750 a base de limosnas, donaciones cuantiosas y la mano de obra de los propios monjes. En esta misma área, con un siglo de separación, se asentó la casa de la señora Isabel de Montezuma, la princesa Tehuisco, hija del emperador, esposa de Cuitláhuac y Cuauhtémoc. La edificación tenía un estilo barroco con una fachada de tesontla y cantera, torreones, gárgolas y balcones de hierro. Con la subida al poder de Porfirio Díaz, se demolió el predio y lo convirtió en el Palacio de Correos, la construcción que hasta hoy día conocemos. Porfirio Díaz encargó a Adamo Boari, el mismo arquitecto del Palacio de Bellas Artes, que le diera un estilo afrancesado. Su fachada es de cantera dorada de pachuca y emparrillado en viguetas de acero en los cimientos. Tenía tecnología de punta, pues en su interior contaba con elevador y teléfono. La bóveda está recubierta de cristal y las paredes de diversos tipos de mármol. La herrería abundante en el lugar fue hecha en la fondería de Piñone, en Florencia, Italia. A pesar de sus numerosas modificaciones, el edificio no ha perdido su espíritu original. A un costado del Palacio Postal nos encontramos con el Palacio de Minería. Este majestuoso lugar se encuentra ubicado en la Plaza de Manuel Tolzá. El motivo de su creación reside en el interés de don Fausto Eluller, un químico e ingeniero de minas español, quien deseaba adquirir un espacio propio y adecuado para el Real Seminario de Minería, que en 1783 residía en una de las casonas del Hospicio de San Nicolás. Con apoyo del Rey y la Academia de San Carlos, se compró un espacio frente al Hospital de San Andrés. La obra estuvo a cargo del escultor y arquitecto Manuel Tolzá, creando una obra neoclásica y terminando con extravagancias barrocas. La edificación, al poco de ser construida, comenzó a presentar problemas. Por el sobrepeso de su estructura y el suelo acuífero sobre el que se cimentó, por lo que se le hicieron modificaciones grandes, pero respetando su estructura original. Maximiliano externó su interés por convertirla en la Casa Imperial, lo cual nunca llegó a suceder. Benito Juárez lo convirtió en la Secretaría de Fomento y en 1910 fue sede de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Después se convirtió en la Escuela de Ingenieros y posteriormente en la Facultad de Ingeniería. En la actualidad, el recinto es el Centro de Educación Continua de la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alberga en su interior una enorme biblioteca en la que podemos encontrar la historia de las construcciones del México independiente y la técnica de la época porfirista, así como también su capilla, en donde se aprecia una imagen de la Asunción de la Virgen y el milagro del Pocito de Rafael Jimeno y Planes. Frente al Palacio de Minería se encuentra el Museo Nacional de Arte. Porfirio Díaz mandó realizar el Palacio de Comunicaciones del año 1902 a 1911, en el que finaliza su construcción. En 1905, Porfirio Díaz creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En este departamento reunió diversas funciones de la Comunicación Nacional. Ferrocarriles, carreteras, correos, telégrafos, teléfonos, calzadas, lagos, canales, vías marítimas y puentes. Por eso el edificio en donde se albergó este departamento tenía que ser el más moderno y convertirse en símbolo del progreso. Después de la renuncia de Porfirio Díaz, el inmueble queda en desuso hasta que en 1912, con Madero como presidente, el Palacio quedaría inaugurado y tomaría de nuevo las funciones que le correspondían. El Palacio fue sede de la Secretaría hasta 1954. Con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se movieron las oficinas de telecomunicaciones y obras públicas a la colonia Narvarte. Otra parte del edificio fue cedido a la Secretaría de Gobernación, pero quedó en el abandono. Durante las siguientes décadas, el edificio sufrió deterioros y un gran descuido. En 1973 se cambió su uso para funcionar como Archivo General de la Nación, lo que ayudó a que se le diera restauración a algunas salas. En 1982, el archivo fue trasladado y la Secretaría de Gobernación entregó el Palacio de Telecomunicaciones y Obras Públicas a la Secretaría de Educación Pública para que instalaran un Museo Nacional de Pintura. En este espacio, antes de construirse el inmueble que hoy conocemos, estaba el Hospital de San Andrés entre los siglos XIX y XX, el cual era atendido por religiosos. Tenía una capilla anexa en la que descansó el cuerpo de Maximiliano durante 75 días. Su cuerpo no fue embalsamado correctamente, por lo que Juárez mandó colgar su cuerpo en una escalera para que se le escurriera todo el aceite que estaba mal colocado. Debido a ello, la gente empezó a llamarlo la Capilla del Mártir. Este complejo, además, cuenta con la escultura de Carlos IV, mejor conocida como El Caballito. Una escultura de Carlos IV a caballo que se inauguró en el año de 1803 en presencia de religiosos el señor Alexander von Humboldt y su amante, María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como La Güera Rodríguez. Una mujer de belleza plausible que tuvo entre sus amores también a Agustín de Iturbide y a algunos curas. se dice que tras develar la obra La Güera dio varias vueltas alrededor de la estatua afirmando por fin que aquello no era un caballo sino una yegua debido a que no contaba con los atributos del animal. Otra de las leyendas que se cuentan sobre esta escultura es la que dice que debido a las fuertes temperaturas de fundición con las que se hizo su autor Manuel Tolzá perdió la dentadura. Para el México independentista de 1821 se volverá molesta la presencia de la escultura. Cuando Guadalupe Victoria se encuentra en el poder el odio a la estatua llega a su punto más álgido cuando se dieron cuenta de que una de las patas del caballo está pisando una bolsa de flechas lo cual resultaba ofensivo y humillante para el nacionalismo independentista. En ese momento se encontraba en el Zócalo de la ciudad la Plaza de la Constitución. Lucas Salamán abogó porque no fuera destruida y se la llevó al patio de la universidad. En 1852 una vez pasados los años y calmados los ánimos se trasladó al cruce del Paseo de la Reforma y Paseo de Bucarelli aunque protegida de las manifestaciones populares por una reja. Entre los años 1940 y 1950 se construyeron edificios como el edificio Corcuera en 1945 y el edificio de la Lotería Nacional en 1946. Tras el terremoto del 28 de julio de 1957 el edificio Corcuera se desplomó y se destruyó. En las décadas de 1960 y 1970 se amplió el Paseo de la Reforma y en 1973 se culminó la Torre Prisma. Estos cambios motivaron que en 1979 el Caballito volviera a cabalgar y fuera colocado en su actual lugar. Otro icónico espacio de esta calle es sin duda el Café de Tacuba. Este inmueble comenzó como el primer hospital psiquiátrico llamado del Divino Pastor atendido por mojas que servían ricos manjares atoles afrutados pan y café. Platillos que aún conservan su estilo desde el Porfiriato que dicho sea de paso era muy frecuentado por este general. En 1912 es inaugurado como café y restaurante por Dionisio Molinero. Fue un lugar de reunión para filósofos y gobernantes. Entre sus mesas estuvieron alguna vez Agustín Lara Álvaro Obregón Venustiano Carranza y José Vasconcelos. Fue tal la fama de dicho establecimiento que Diego Rivera y Guadalupe Marín eligieron este espacio para celebrar su bodo con peculiar banquete. En 1936 el café fue testigo del asesinato de Malio Flavio Altamirano el electo gobernador de Veracruz. El asesinato de tintes políticos fue adjudicado a la organización criminal La Mano Negra. Este icónico lugar cuenta con una leyenda que data de los años en que era hospital psiquiátrico. La leyenda nos dice que uno de los internos se enamoró de la madre superior y el interno, quien no fue correspondido la asesinó poseso de la locura. Todavía hay quien asegura haber visto a una mujer vestida de blanco pagando entre los pasillos y las escaleras del café. por lo que se ha decidido que las meseras utilicen un uniforme de enfermera de la época para honrar a la monja. El café de Tacuba ha sido testigo de innumerables acontecimientos a lo largo de su existencia. Al interior de sus paredes se encierran historias que dan cuenta de distintas épocas de nuestro México. La calle de Tacuba se extiende en la actualidad desde un costado del Zócalo pasando por el primer cuadro del Centro Histórico y desembocando en el Palacio de Bellas Artes sobre la Avenida Hidalgo. Se incorpora frente a la Iglesia de San Fernando y se transforma en el Puente de Alvarado luego San Cosme cruzando el circuito donde desemboca y se hace llamar Tlaxpana. Tacuba permanece en el tiempo tan antigua como la misma ciudad. Ya lo dice Francisco Maza y no pretende callar sus jolgorios y sus gritos del pasado mexica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!